Hola, bienvenidos otra vez a la página de las clases de Morse del grupo de investigación señales, sistemas y comunicaciones navales de la Universidad de Cádiz, con sede en la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica. Os habla el profesor Carlos Mascarelli, el pedecínico. Vamos a ver el tema 26, que es abreviaturas de tráfico, segunda parte. Como veremos, o si tenéis un poco de idea de telegrafía terrestre por cable, telegrafía alámbrica, todas las abreviaturas están en francés, mientras que las abreviaturas en radiotelegrafía provienen del inglés. Se trata de no tener que mover mucho la muñeca y comerte las vocales con el fin de que con dos caracteres o tres caracteres puedas decir lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho cómo suena o a lo que suena. Ahora, si hr en inglés suena here, pues quitamos las dos es de here, suena here, pues hir. He de la h y r de la r. Now, nw, pues es ahora, nw, november whisky. Ahora, voy a coger el manipulador para hacer que suene un poco, y así lo vais practicando al mismo tiempo, ¿vale? ¿Cómo suena here? Así, here, es una hilaridad tramona. Now. Ahora. Y como diríamos aquí y ahora, pues aquí y ahora diríamos here, now, y seguiríamos con la temperatura, con lo que tuviéramos que decir, ¿no? Como le preguntamos, oye, ¿qué tal lo has recibido? ¿Todo bien? Entonces te dicen how. How. Y hay otra abreviatura, que voy a poner aquí, que no estaba puesta, que es FB, puesto el grado, que es muy bien, o todo bien, todo ok. Todo recibido, todo lo que sea, ¿no? Todo, pues, nos vale para indicar que todo lo que nos ha permitido, pues, se ha recibido bien. Una en y una er, que puede ser near, cerca de. En vez de decir yo vivo en el puerto de Santa María, pues, puedo decir que vivo near Cádiz, cerca de Cádiz. Tres kilómetros cerca de Cádiz, por ejemplo. Y si no quiero decir los kilómetros, pues, puedo decir near Cádiz, repitiendo la ANR. Cuando estás hablando de mi, o sea, de yo, de mí mismo, pues, I, I. Y cuando hablo de tú, de ti, de usted, pues, ¿cómo suena? U. Y cómo suena la U como vocal. U. Luego, yo espero comunicar con usted, luego. Pues, es una frase hecha que dice, I hope quagen. Y significa, I, yo, hope, espero, deseo, tengo la esperanza de comunicar con usted otra vez. De volver a comunicar, pues, vamos a quitar esto. Para eso, pues, lo que hacemos es decir, I hope quagen. ¿Ves? ¿Por qué? Porque I es yo, hope es espero, C es la C de comunicate, de comunicar. U, con usted, again, otra vez. O sea, volver a hablar con usted, volver a comunicar con usted. En la lección 25 me equivoqué, ojo, y entonces veréis que donde ponía la C dije que era confirmar. Negativo, negativo. Confirmar es, o sea, confirmar es CFM. Charlie Foster Mike. Confirme o confirmo. Y la C solo, la C solo es correcto o sí, pero es correcto. No confirmo, correcto. Entonces, ¿cómo se confirma? Diciendo... Coca-Cola, farandola, moto... Y luego, si ponemos el... Sería la... Ojo con las avisos. Sería la... Lo diré. La interrogación, ¿no? Confirme tal cosa. Confirme Cádiz. ¿Quiere confirmar que su QTH es Cádiz? Pues sí. Puedo decir confirmo o simplemente decir... Correcto. Mi... Ya sabes que estoy dándote un sí a lo que me estás pidiendo la confirmación. Bien, otras frases que se utilizan, otros códigos, es RIG. ¿Dónde estás? RIG. Bien. RIG es lo mismo que equipo transsector. Cuando dices My RIG es TS520S. TS520S. Me está diciendo que tienes un transsector de onda corta. KenBoot TS520S. ¿Vale? Y lo mismo que dices RIG, pues puedes decir también SET. ¿Vale? SET es exactamente lo mismo que RIG. VIA. VIA es lo que dice... Es un propio nombre en castellano. O en latín. ¿Vale? VIA y BURO. Cuando tú mandas una tarjeta a QS de recibo, puedes hacerlo de varias maneras. Uno. La más moderna son las EQSL. Que es de acusar recibo por correo electrónico. Dos. Enviar la tarjeta de acusar recibo directa. Que sería directo a una dirección, a un adres. Tendrían que darte la dirección, nombre, apellidos, calle, número, código postal, ciudad y país. Y tienes que ponerle el sello y enviarla. O sea, con lo cual te cuesta tu dinero. Y luego tienes la posibilidad de enviarla a través de la asociación de radioaficionados a la que perteneces. En este caso en España sería la URE, por ejemplo. Y entonces tendrías que decir VIA BURO. Y eso es para que te envíen la QSL vía asociación. En este caso sería PSE, QSL, VIA BURO. Y ya está, se acabó. Que te dicen la QSL, pues entonces tienes que dar el correo electrónico y con la arroba en medio. Y el operador. Bien, cuando estás trabajando y te preguntan, como decíamos en el tema 25. WX, WX, interrogación, ¿qué tiempo tienes? ¿Qué tiempo soporta usted? Meteorológico, claro. Pues puedes decir soleado, cubierto, lluvioso, claro o ventoso. Sunny, soleado, cloudy, cubierto, rainy, lluvioso y clear, claro y windy, ventoso en inglés. ¿Qué estás en castellano? Pues lo dices en castellano y te quedas tan pancho porque para eso hablas castellano. Las velocidades del viento se dan en nudos. En knots. Y eso internacionalmente es KTS. Y si fuera kilómetros por hora, lo haríamos. Bien, KPH, kilopapotel. ¿Cómo se despide uno diciendo saludos, hasta la vista, te quiero, etcétera, etcétera? Pues con 73, 73. Fijaros la forma tan simpática de la música, que es ta, ta, ti, 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 ta, ta. Es simétrico. Raya, raya, tres puntos, tres puntos, raya, raya. ¿Vale? Para dar las gracias, pues THANKS o TU. También puede ser TNX. Ojo. TKS o TNX. También puede ser. Suenan igual. THANKS. Eso sería TKS. No suenan igual en morse, pero el leer la abreviatura THANKS y TANX. Y TENX es lo mismo. Bien, TU, gracias a usted, es la T de THANKS y YU, la U de usted. Perdón. SU, SEN YU o SI YU, también puede ser. SEN YU sería usted y SI YU sería nos vemos. Entonces, normalmente, se dice TUSU, gracias a usted. Si me equivoco, por lo que he hecho muchas veces en este curso. Cinco puntos así o seis o siete sueltos, ¿vale? Cuando estoy repitiendo algo, pero dejando un espacio en medio, ¿eh? Perdón. ¿Vale? Y repetir, o sea, repito, repita, sería, repite. Repite. Bien, pues hasta aquí la lección número 26. Y por favor, quería pediros perdón porque metí la pata al da 25. Y atención, porque confirme o confirmo es CHARLIE FOSTROS-MIDE. Si va con una interrogación es una solicitud de confirmación. Y CHARLIE solo es correcto, que sí. Hay muchos servicios de policía local, de ambulancias de bomberos en España que dicen afirmativo Sierra. No, 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 perdón. Sierra es sur. Ya lo vimos en el tema 25. Sierra es sur. Y afirmativo jamás, jamás se dice por radio. Porque acaba exactamente igual que negativo y tiene un significado completamente opuesto. Entonces, negativo es para no, para negar. Y correcto es para sí, para afirmar. ¿Vale? Pero nunca se utiliza la palabra afirmativo. No aparece en ningún lado. Verán ustedes que nuestros hermanos sudamericanos y centroamericanos no dicen afirmativo ni dicen sí. Dicen correcto. Porque no da confusión. No da lugar a confusión. Tivo, cuando uno habla y dice cacativo, no sabes si es afirmativo o negativo. Ya positivo encima es que es peor aún, por eso ni existe. Positivo es un polo, un polo eléctrico, pero no es afirmativo. Entonces, la palabra exacta es correcto para afirmar. Siempre por radio, cuando se dice sí, se dice correcto. No hace falta decir sí. Eso simplemente es correcto a lo que me hayan dicho. Y para negar, no ven ver Oscar o negativo. O no directamente. Entonces, por favor, Fernández, que ya ha dicho la asignatura anterior, la 25, que CFM es correcto, que no. CFM es confirme o confirmo. Y correcto o sí es Charlie. Aquí ya lo he arreglado, pero en los vídeos el tema 25 está mal. Y como no es que sea yo una maravilla haciendo edición de vídeos, pues os pido perdón en este tema. Vuelvo a repetir. ¿Charlie? Correcto. ¿O es lo mismo? Sí. 7-3 para todos. Os habla el profesor Carlos Máscara y el Tadecín Llego. Ecoalfa 7, Gold, Whisky, Juliet.